Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a esta reunión que es parte de un proceso en el que estamos los alcaldes. Comenzó con una primera reunión hace unos días atrás en San Juan del Uriancho. Hace dos semanas tuvimos una reunión en San Isidro, en Tilesa, del señor alcalde Manuel Velarde. Y en aquella oportunidad nosotros decidimos que sería bueno tener un diálogo con el señor ministro y con su equipo de trabajo. A quienes les damos la más cordial bienvenida. Ustedes saben que por razones de tiempo obviamos vocativos, simplemente decimos bienvenidos todos. Hoy es un día de trabajo. ¿Qué se ha propuesto en la agenda el día de hoy? A grandes rasgos podemos decir que vamos a tener un tema de conversación, de discusión, en lo que es la colaboración de los gobiernos locales con la Policía Nacional y Policía Nacional con gobiernos locales para ser efectivos en esta situación de la lucha contra la delincuencia común. Después tendremos un diálogo donde participarán los alcaldes, solamente los alcaldes y después tendremos unas mesas de trabajo. El señor ministro ha tenido la gentileza de venir con 11 coroneles que están relacionados con las DIFTER para hacer las mesas de trabajo y poder hacer que nuestra presencia hoy no quede meramente en el papel, sino que tenga un valor público, hay un impacto y ese impacto sea producto del trabajo. Lo que la ciudadanía exige es seguridad, exige esa atención. Por eso es que tenemos que coordinar más y en primer lugar con nuestras autoridades legítimamente elegidas, autoridades locales como son ustedes, para hacer ese contacto. Porque hay unos temas que ustedes han planteado muy interesantes, que ya muchas cosas estamos avanzando, como el patrullaje integrado, como las personas, el efectivo policial que vaya justamente en las unidades de serenazgo de ustedes, el hecho de tener policías preparados en el 105 para que estén en las centrales de monitoreo que ustedes tienen. Yo creo que este es un compromiso, no solo, mi estimado alcalde, de la policía. La seguridad, como dice el cliché antiguo, es tarea de todos. Muy bien, pero hagámosla. Ustedes como autoridades elegidas, autoridades locales, nosotros como Policía Nacional, 123.000 efectivos de la Policía Nacional. Los jueces, los fiscales, en este caso las operadoras de telefonía, como mencionaba. Todos tenemos que estar y tener la visión clara, ¿cuál es el objetivo? La seguridad. A los amigos de la prensa, muchas gracias por estar aquí en Miraclores. Hoy hemos tenido una reunión que es muy importante. Hemos convocado a un número interesante de alcaldes del IME y del Callao para poder trabajar en temas concretos. Han habido propuestas que se han escuchado, propuestas que han sido importantes. De hecho, ahora mientras que nosotros estamos acá, tenemos a todos los alcaldes que han venido y a los gerentes de seguridad ciudadana, trabajando en unas mesas de trabajo, como se había anunciado, con los distintos coroneles y miembros de las DICTER y de las DILINCRIS para poder tener temas concretos de acción. Y esta reunión ha sido muy fructífera, muy interesante, inclusive vamos a reunirnos, como ya lo dijo el alcalde de Miraclores, mensualmente hay que ver si es sectorial, porque el cono norte, el cono sur, el cono oeste, o el mundo, San Juan de Medellín, ya tienen problemáticas diferentes. En este momento están trabajando los alcaldes y los gerentes de seguridad ciudadana de las 42 municipalidades, como son 100 coroneles jefes de divisiones territoriales. Ha venido el director general de la policía, el director de la región Callao, de la región Lima, y los 11 coroneles que tienen a cargo justamente la vinculación con los alcaldes. Y la apuesta nuestra es el trabajo de patrullar integrado, de la policía de proximidad. No hay otra medida de seguridad sino la cercanía con las autoridades elegidas localmente como son los alcaldes.